El colegio es un colegio para chicos consentidos con problemas de conducta y bueno, el principal problema que tiene cada uno de los chicos tiene un problema en especial y eso va a ir reflejado en cada uno de los personajes de los chicos y bueno, dentro del colegio van a pasar mil cosas, imagínense que está Claribel Medina como directora que eso ya nos pone en un clima bastante fuerte porque el personaje de ella va con el silbato está también Mariana Prome que hace el personaje de Rita que vendría a ser una especie de secretaria que también nos metemos en cada lío, que no podemos salir y bueno, intentando salir con eso estamos con unas chicas muy lindas acompañándonos en el elenco está Marcelo de Bellis que empieza siendo chofer, bueno, hay un montón de cosas es para todo, para todo público, para grandes, menores, todo, 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 todo y bueno, se trata de chicos consentidos que están en el colegio y los menores se quieren escapar y hacen planes, hacen de todo pero nunca lo logran, nunca pueden hacerlo y el grupo de los menores está dividido por dos bandas entonces... Gracias.